Hola, soy Arantxa López, asesora en Vegard, tu concesionario Mercedes Benzeneche y hoy te presento este GLB 200 gasolina. Esta unidad la tenéis disponible en stock para entrega inmediata. Hablamos del motor 1332 de 163 caballos gasolina y os voy a comentar algunos aspectos de su exterior. La pintura gris montaña incorpora el paquete AMG Line con su acabado deportivo. Lleva las llantas de 19 pulgadas, 5 radios en color negro alto brillo, el sistema de frenos AMG Line. Incorpora también el paquete noche con las carcasas retrovisores en color negro, los cristales calorífugos tintados y las barras longitudinales de techo también en color negro. Ya en el interior dejamos por aquí la llave, no la vamos a necesitar porque esta unidad incorpora el paquete premium con el acceso y arranque sin llave, además de iluminación ambiental en 64 colores, el cuadro de instrumentos completamente digital y asientos calefactados para conductor y acompañante. Por supuesto, en el interior del coche, además de todo este confort y de todo este espacio, seguimos disfrutando de un acabado deportivo. Con la tapicería en simil piel y microfibra dinámica, con los pespuntes en rojo y el volante deportivo de la línea AMG con la parte de abajo achatada. Característico de este GLB, es un impresionante manetero. Si queréis disfrutar de todo este espacio, mi compañero os va a dejar por aquí anotado una opción de precio y financiación de este vehículo. Y si te ha interesado este GLB o quieres ayuda para buscar tu nuevo Mercedes, puedes contactar directamente conmigo en el teléfono que aparece en la parte inferior o visitarnos en nuestra página web mercedes-vegar.es